¡Suscríbete al canal! La Secretaría de Cultura ofrecerá precios especiales para asistir a cualquier evento cultural que se organice en más de 400 recintos de todo el país. Los beneficiarios obtendrán descuentos en diversos recintos adscritos a la dependencia federal. Así que ya lo sabes, no hay pretexto para escaparte a algún evento cultural, esto ni Obama lo tiene. Algunos de los recintos que participan son el Palacio de Bellas Artes, el Centro Nacional de las Artes, los Teatros del Centro Cultural del Bosque, la Cineteca Nacional, así como en los museos a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes, zonas arqueológicas y museos bajo el resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A esta iniciativa se suman el programa Teatros y Museos del Interior del País, como el Teatro Macedonio Alcalá, en Oaxaca, el Instituto Cultural Cabañas, en Guadalajara o el Centro Cultural Tijuana. Los usuarios de la tarjeta, que deberán ser mayores de edad, también podrán obtener descuentos en la cadena de librerías educal, tiendas, visitas guiadas y paseos culturales ofrecidos por el INAH, informó la dependencia federal en un comunicado. La tarjeta será totalmente gratuita y se puede obtener mediante registro en línea, a través del sitio www.mexicoescultura.com barra vale, donde se deberá llenar a un formato con datos básicos, y se podrá recoger en alguna librería o biblioteca de su elección con el número de registro que se le asigne. En érate, Ray King va directo a la pantalla grande. Vince Gilligan ya prepara películas sobre la serie y también podrá solicitarse en alguna de las 82 librerías educal, y 400 recintos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Los bibliotecarios y libreros auxiliarán al interesado para realizar el registro, y el plástico se entrega en ese momento. La lista de librerías y bibliotecas podrá consultarse en el mismo sitio web, y los usuarios también podrán solicitar informes en las bibliotecas centrales de los estados.